La Junta Directiva de Copey asegura que los integrantes del partido no validaron como respuesta a la intervención judicial. Queremos dejar una idea central muy clara. Al no revalidar, nosotros liberamos a Copey del gobierno y nos quedamos en la unidad. Es bueno destacar que desde junio del año 2015 la tarjeta de Copey está secuestrada. No fue ayer que perdimos nuestra tarjeta. Podrán cancelarnos y secuestrarnos allá en el gobierno, pero Copey sigue y seguirá vivo en el corazón de todos los copeyanos de Venezuela y del pueblo venezolano. Nos ha tocado hacer un nuevo sacrificio por Venezuela, es verdad. Pero también es verdad que no podíamos validar nuestra tarjeta verde estando intervenidos por el gobierno. No estábamos dispuestos a dejar que nuestra tarjeta siguiera en manos del que el gobierno le diera la gana. Asimismo, Enríquez destacó que al no revalidar el Partido Social, Cristiano reafirma su compromiso con la unidad. Desde Caracas, Soraili, Rondón, Notiminuto.